Este es el proyecto de chantier terminado, la casa que le hizo mi esposo. Hermoso talento que Dios le ha dado, le puso luces y todo. Ella lleva este proyecto de una casa, de un hogar, el cual la familia es muy contenta con su casita, comparten, ahí está la nena, ahí está el perrito, está sentado, está ahí esperando a alguien ahí, está saludando ya la casa, se pueden ver. La puerta, él la hizo de plástico, las ventanas también. El piso le puso como si fuera a losetas, arriba le hicieron hasta una chimenea. De verdad que es un hermoso trabajo, la gloria de Dios. Y Shanti está contenta, ¿verdad Shanti? Contenta, ahí tiene un reloj en la sala, tiene un reloj, tiene una sillita para sentarse, entonces las paredes, a ver en toda la casa, tienen dos colores también, mira. Tiene dos colores amarillitos, así que. Entonces también se le puso un cuadro, era el cuadro que se le puso allá de la familia. Y las sillas azules, tiene otra silla por acá, rosita, ahí para que se sienten, y las paredes y las luces están en el techo. Tiene varias luces. También hice, se paga la luz atrás, se paga por la parte de atrás, Shanti paga la luz. Se paga la luz por la parte de atrás y ya se van todos a dormir. Así que, esta hermosa casa, que mi esposo le ha hecho a Shanti en el proyecto que va a entregar hoy, la gloria de Dios, quería compartirla con ustedes para que vieron. Qué hermosa, ¿verdad? Le quedó un buen trabajo, para la gloria de Dios. Hermoso trabajo. El balcón. De verdad que fueron horas, horas que él estuvo y todo, ¿verdad? Estuvimos aquí, mirando, mira el detallito de la puerta. ¡Ay, santo! Fue todo con mucho detalle, muy bonito todo, la gloria de Dios. Así que, esta es la casa de Shanti, del proyecto de mi hija Shanti. Dios les bendiga a todos. La gloria de Dios, ¿verdad? Porque Dios da talento, talento hermoso que lo ha dado mi esposo. La gloria de Dios.